Aproximadamente ahí teníamos unas 13.000 metros cúbicos para acopiar. Y después los puntos críticos de nuestra ciudad, como en cualquier otra ciudad, tienen un comportamiento. Tú los erradicas de acá y aparecen en otro lugar, pero en la misma zona. Pese a recoger la basura y desmontes en 50 puntos críticos de la ciudad en el primer trimestre del año, el subgerente de limpieza pública del SEGAT, Enrique Espinosa, sostuvo que la cantidad de estos han aumentado cada día por las malas acciones de algunos vecinos. Hasta este momento tenemos 104 puntos críticos detallados, como este de acá que venimos cada 15 días, que la noche, la mañana o más que todo en la madrugada, viene gente con poca cultura ambiental y arrojan sus residuos sólidos en esta parte y en cómo en los demás puntos de la ciudad, puntos críticos que nosotros le llamamos. Indicó que cada día se recoge alrededor de 589 toneladas, tanto de desperdicios domésticos como materiales de construcción. Consideradas, tenemos la prolongación Antenor O'Rego, tenemos los puntos de Vía Real, tenemos Pucará con Ucayali, tenemos la prolongación González Prada, que ahí hemos tratado de hacer en conjunto una estrategia de sembrar, erradicar e ir sembrando. El funcionario destacó que esta acción se seguirá realizando a lo largo del año con la finalidad de erradicar estos malos actos de algunos ciudadanos. Nadie puede disponer de residuos de la construcción o comúnmente de desmontes en la vía pública, si no imaginémonos cómo estaría la ciudad si no tuviéramos una ordenanza. A pesar de ello, la gente sigue votando, falta de conciencia, falta de cultura. Cultura, exactamente, falta de cultura más que todo. Cultura, exactamente, falta de cultura más que todo.